¡Gracias! ¡Gracias! En donde estamos presenciando la procesión de Jesús del Gran Poder, hoy viernes 2 de abril del 2015. Esto es grabado para Ecuaman TV Internacional. Mi nombre es Luis Berresueta, corresponsal en Quito, Ecuador. Bueno, pues estas tomas que estamos haciendo serán debidamente enviadas para este prestigioso canal como es Ecuaman TV Internacional. Desde Quito, Ecuador, pues reciban este cordial saludo para todos ustedes, ya que por medio de este canal van a tener la oportunidad de mirar pues la procesión aquí al frente de la Basílica, en este hermoso sector como es el Centro Histórico de Quito. Ecuaman TV Internacional, pues haciendo las tomas para enviar para la ciudad de Nueva York. Como se puede observar aquí la cámara, pues miles de miles y miles de personas que están aquí en el sector de la Basílica, presenciando la procesión de Jesús del Gran Poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Derecho, dos, tres. 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 Derecho, dos, tres.